Y bien amigos del auditorio, vamos a ir cerrando ideas aquí con este encuentro de proveedores en el marco de Expo Mexicali Supply 2015. La parte del comprador que es la empresa Bosch, hay que destacar que hubo otras empresas, invitamos a Joel para compartir esta parte, Joel, y decíamos, bueno, estamos ahorita a 2015, las empresas siempre traemos el reto de ser más eficientes, mejorar costos, mejorar calidad, entonces nos exigimos mucho en esta parte versus lo que vimos en el 2014. Me gustaría una reflexión sobre cómo estamos en este 2015. Bueno, mira, quisiera hacer una breve reflexión acerca de lo que comentamos acerca de ser una empresa de clase mundial. Creo que hay muchas empresas que confunden el ser una empresa de clase mundial con el estricto cumplimiento de una certificación, ya sea ISO 9000, ISO 14000, ISO 15000. Esos solamente son tener procedimientos estándar de trabajo. Eso no te hace una empresa de clase mundial. Lo que te hace una empresa de clase mundial es precisamente la medición de indicadores, el evaluarte continuamente, el mejorar continuamente, el que seas flexible dentro de tu misma organización buscando siempre la mejora continua. Eso es lo que te hace una empresa de clase mundial. El no, por ejemplo, pudieran tener indicadores algunas empresas, pero el que no tenga la alineación de objetivos en los diferentes departamentos de producción, pues eso es un indicador claro de que no están trabajando bajo una estandarización del meta. Entonces, ¿qué es lo que veo yo para este 2015? Creo que la relación de Bosch con Fórmula es muy clara y básicamente creo que ha sido sencillo en describir, muy complejo a través de estos 20 años, pero creo que lo que recomiendo aquí para otras empresas, primero es acercarse con clientes como nosotros que ofrecen una relación a largo plazo. O sea, con Fórmula tenemos 20 y tantos años trabajando, tengo algunos proveedores con los cuales hemos trabajado 40 y tantos años, estamos hablando de casi la tercera generación de la familia que sigue trabajando ahí. Me ha tocado también desafortunadamente mover el negocio de empresas que han tenido esa cantidad de años trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque empiezan a perder el enfoque como empresa. Siempre lo que buscamos es ser más competitivos en el mercado, eso lo logramos a través de la productoría directa y también nosotros en Bosch con nuestro proceso de mejora continua. Nada más para darles una idea, hemos tenido casos de éxito de líneas de producción, hemos mejorado la eficiencia en más de 12% del año pasado a este año. Clasos de éxito muy claro, donde Fórmula es parte de ese éxito porque ellos son proveedores de las partes que van en esas herramientas que ensamblamos donde hemos tenido esa gran mejora en eficiencia. Entonces, este es un gran ejemplo. La cercanía nos ayuda bastante a una comunicación, que ese sería mi consejo para todas las empresas. Comunicación, comunicación, comunicación. La comunicación es clave para evitar pedra de tiempo, para ser más eficiente, para lograr hacer las cosas a la primera y para pensar en siguientes negocios. Eso es básicamente lo que yo pudiera resumir comparando lo del año pasado a este año. Así es. Y antes de finalizar, comparte a nuestra audiencia el nivel de integración que tiene tu empresa. Cuando hablamos de, no sé, si tu integración es 2%, que es la media nacional. ¿Prefieres a proveedoría nacional? Así es. Nosotros tenemos 33% del volumen de compra en México, tenemos 36 proveedores en México dados de altas, tenemos 20 aquí en la región, lo que es Baja California, el resto está distribuido en el resto del país. Seguimos buscando proveedores, porque no son suficientes, necesitamos empaque, proveedores para partes torrenales de prisión, para ensambles eléctricos, quizá ligeramente para empaque, computadores, cuestiones eléctricas, aplicaciones eléctricas. Seguimos en la búsqueda. Nuestra meta como Bosch para el 2016 es tener un 40% del volumen de compra en México. Estamos hablando más o menos de un volumen de unos 45 millones de dólares. Muy bien. José París, cerrando ideas, de la experiencia en este panel, lo que escuchaste es también de quienes a su vez son proveedores de otras grandes firmas establecidas en Baja California. ¿Con qué te quedas después de la participación? ¿Qué resumirías? ¿O qué te gustaría destacar del encuentro de hoy en la mañana? ¿Y de la propia experiencia? Porque no los puede invitar a todos. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te llevas de esta presentación? Pues me llevo a la idea de que, volvemos a lo mismo, todos estamos en este negocio para hacer dinero. Y toda transacción para que sea equitativa debe ser ganar-ganar. En ciertos países se da la mentalidad de ganar-joder. No, la idea es todo debe ser ganar-ganar. Tenemos, seamos un, en el caso de Formula Plastics, tengo aquí a mi lado a mi cliente. Yo soy un proveedor. Jamás, el día que yo olvide que él es mi cliente y yo soy su proveedor, no voy a poder, voy a lastimar el negocio. Debo siempre mantener esos principios básicos de cómo, de siempre estar ubicado. ¿Qué otros clientes tienes en Mexicali, aparte de vos? En Mexicali tenemos clientes como Care Fusion, como Bregg, Bregg Medical, BI Technologies, ¿quién más? ¿Quién? Ascotec y otros. Centurion, también Centurion. Sector médico, sector de herramientas. Así es, nosotros, Formula Plastics es una compañía muy diversificada, está en lo que es herramienta de poder. ¿Y tus vecinos de Toyota? ¿Les haces algo a Toyota o nada? En este momento no, en un tiempo les estuvimos haciendo ciertos productos que van en uno de sus pick-ups. A mí se me gustaría, perdón, agregar algo respecto a esta relación de ganar-ganar. Creo que parte del trabajo del comprador precisamente es construir una relación justa de trabajo, donde uno como comprador, como cliente, cumpla con los pagos a tiempo, bajo unas condiciones justas de pago. Creo que también deberíamos de trabajar en plazos razonables de producción. Creo que tenemos que ir a visitar al proveedor y ver sus capacidades de producción, analizar líneas de producción para anticipar posibles problemas o cuello de botella que llamamos de producción. Y si es necesario hacer una inversión, en este caso, de un segundo molde, quizá trabajar un segundo turno, a ello dedicar otra máquina a hacerlo. Tratar de anticiparnos a esos problemas. No le podemos dejar todo esto nada más al proveedor. Uno de comprador, la obligación de uno es establecer una relación justa de trabajo. Como dice José, mi trabajo es traer al proveedor más competitivo con el mejor cumplimiento en calidad, entregas y cantidad. Sin embargo, para ellos también la mayor idea es el hacer dinero. Y es mi trabajo el que sea una relación justa a lo que se construya, bajo unas condiciones justas de trabajo. Siempre el coco, hablando del sector plástico, pues es el molde, ¿no? Trabajas para moldes exclusivos para la firma, me imagino. ¿Qué proveedor tienes de molde? ¿Husky? ¿Con quién trabajas? Bueno, trabajamos con diferentes proveedores de moldes, muchos en China, otros en Estados Unidos, otros en Corea, y todo dependiendo del tipo de parte que vamos a fabricar para el cliente, determina en dónde lo hacemos, basado en la experiencia de cada moldero. Y en la parte de, eso entrando un poquito a la parte interna del grupo, José, los técnicos, ¿qué tanto es factible a ti conseguir capital humano capacitado para los niveles y estándares que ustedes manejan? ¿Cómo está el mercado laboral ahorita en Tecate? Bueno, nosotros desde que empezamos trajimos ingenieros en diferentes ramos para poder, para que califican para lo que nosotros hacemos. Tratamos de obtener gente, jóvenes y jovencitas, que estudian aquí en lo que es la Universidad de Baja California, y una vez que se reciben, entran con nosotros y tratamos de entrenarlos a la manera de que, de que, de lo que nosotros hacemos. Mientras más, mientras menos experiencia tengan para nosotros mejor, porque a veces ya los ingenieros llegan muy mal, muy, muy contaminados. Entonces, es más difícil moldear una mente que ya está contaminada a una que todavía no está, nosotros usamos el término contaminada. Malas prácticas. Muy bien. Sí, de mi punto de vista, tengo casi, desde el 98, mucho trabajando en la industria. Creo que el área de inyección de plástico aquí en la región está bastante bien desarrollada. Nosotros hemos hecho bastantes comparaciones de precios entre lo que se produce aquí y contra cualquier otra parte del mundo. Y la verdad es que aquí somos muy competitivos, incluyendo a Fórmula Plastics. Como sugerencia para la audiencia, yo creo que es tiempo ya, y se ve, que deberíamos empezar a desarrollar produría por el área metalmecánica. Por el área metalmecánica es donde creo que estamos adoleciendo bastante. Sé que algunas empresas importantes aquí hacen sus procesos de maquinados internos, precisamente porque no hay produría con ferro afuera. Entonces, estamos en un rincón del país donde no ayuda el suministro de materias primas, de acero, tipo de cosas así. Sin embargo, pues tenemos, vaya, Japón, tenemos China como posible proveedor de acero. Incluso ahorita, ¿no? En Europa, con la depresión del euro comparado con el dólar, se está volviendo ciertamente atractivo volver a empezar en produría mínimo de acero en Europa, que ese es el tipo de actividades que muchos proveedores no hacen, el monitorear a subprovedores, pero es en este caso mis subprovedores, ¿no? El estarlo retando continuamente si ellos están haciendo búsqueda de proveedores competitivos, si hacen monitoreos de entrega, si les cumplen a tiempo. Lo que yo hago con ellos es que ellos lo hagan con sus proveedores. Es una cadena de suministro al final, que viene desde la raíz, que son los proveedores de ellos, hacia mí. Entonces, mi sugerencia es, sé que por ahí andan ahorita, me han contactado varios, gente que anda haciendo sus pininos en metalmecánica, me están pidiendo consejos, qué es lo que podemos hacer, con gusto se los vamos a dar, pero creo que por ahí es donde hay un gran potencial de ser explotado aquí en la región. Perfecto. Muy bien, pues para agradecerles, José Mora, ¿con qué te gustaría despedirte? ¿Qué reflexión final tendríamos? Bueno, yo además me gustaría despedirme con, nomás recordando que nuestra empresa, Fórmula Plastis, fue fundada en el 1984. El fundador de la empresa fue el señor Alex Mora, mi hermano mayor, que falleció hace cuatro años. Ahora ya tengo a mi sobrino Alex Mora Jr. encabezando la empresa, que va a ser la nueva generación en el negocio, y que pues estamos muy agradecidos a todos nuestros clientes, incluyendo a Bosch, por todo el trabajo que nos han dado. Muy bien. Joel. Y de mi parte, pues agradecer, la oportunidad de participar en el panel, y también aquí en esta entrevista, para poder expresar las necesidades que tenemos como cliente, haciendo énfasis en el área metalmecánica. A mí no me queda más que decirle a los proveedores, pues que mejoren en cuestiones de cotizaciones, que sean abiertos, que sean justos, que no declaren tiempos de entrega, o tiempos compromisos que no puedan cumplir, que desafortunadamente es una práctica que venimos acarreando hace mucho tiempo. La creibilidad, es lo que yo mejor puedo que ofrecer como comprador, y es lo mismo que yo espero de mi posible proveedor. El cumplimiento de órdenes a tiempo, y que se acerquen, el preguntar nos hace que nos enriquece como personas, nos enriquece nuestro trabajo, el ir a visitar a sus proveedores, el ir a visitar procesos, el entender la aplicación de lo que nosotros como compradores necesitamos, para poderse explicar al cliente, perdón, al proveedor, y que el proveedor venga y vea la aplicación, y entre los dos poder ensamblar una idea. Es por eso que digo que nosotros debemos de desarrollar una relación, y tenemos una relación con fórmula de colaboración, más que cliente y proveedor. Entonces, no queda otra más que agradecer, muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, ustedes por haber participado. Vamos amigos del auditorio, a ir a mensajes de nuestros patrocinadores, a nuestro regreso, seguimos por este resumen, a la conclusión de Mexicali Supply 2015. Grupo Dagal apoya al sector productivo con una amplia red de distribución en Baja California y Sonora. Sus plantas y depósitos de combustibles al mayoreo estratégicamente ubicadas permiten atenderlo con prontitud y exactitud con el apoyo de una flotilla de carros tanques propios con medidores electrónicos que garantizan surtido preciso de combustibles y lubricantes para todos usos. Contáctenos y un asesor comercial lo atenderá. Dagal, litro por litro siempre. El gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos. Con esta acción, se contempla como meta para este 2015 generar 55.000 nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional. Seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar. En Telcel encuentras la mejor opción para estar conectado cuando quieras, no cuando puedas. Te presentamos a tu nuevo mejor amigo, Amigo Tú, el esquema con la tarifa más baja de todas. Así de claro, 98 centavos el mega, 98 centavos el minuto y 98 centavos el mensaje. Además, ahora tus recargas desde solo 100 pesos ya te incluyen WhatsApp. Todo lo que quieres ya lo tienes con Telcel. Hola, soy Ceci, estudiante de la UABC. Como cimarrona me siento muy orgullosa de estudiar en una de las universidades que más oportunidades le brinda a los jóvenes estudiantes. En este ciclo, 7 de cada 10 aspirantes ingresaron a la UABC. Nuestra universidad sigue abriendo más espacios con calidad para los estudiantes. En los últimos 10 años, su matrícula ha crecido 160%. Yo soy una cimarrona orgullosa de mi universidad. Yo estudio en la UABC. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y cuatro generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira, Servicios Sin Fronteras. El servicio que usted merece. Hospital Almater está embarazado. Cuando combinamos la tecnología con el campo, desarrollamos una nueva era de la agroindustria. Conoce las nuevas tendencias del sector agropecuario y de pesca en Agrobaja, la única exposición agropecuaria y de pesca del país. Reserva tu stand y descubre lo nuevo en inocuidad y sustentabilidad este 5, 6 y 7 de marzo de 2015 en la carretera Mexicali-San Felipe. Visita agrobaja.com Zagarpa, Gobierno de la República.